El general de división diplomado del Estado Mayor, Alfonso Duarte Mujica, confirmó que aún se sigue buscando el nuevo espacio para reubicar la 28ª zona militar, la cual estaría fuera de la capital del Estado. Sin embargo, dijo en responsabilidad del gobierno del Estado entregar las propuestas de espacios para el cambio de sede, siendo en estos momentos para la Secretaría de la Defensa Nacional prioridad la atención y apoyo a la etapa de reconstrucción a las zonas afectadas por el paso de los sismos. Hasta el momento esa situación se ha detenido precisamente porque estamos atendiendo la emergencia ocurrida a partir del día 7 de septiembre, entonces pasa a una segunda prioridad y ahorita lo principal es continuar con la fase de reconstrucción. Hasta el momento el gobierno del Estado es el encargado de llevar a cabo la propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero como comento, todo esto se ha volcado principalmente en la ayuda a la población afectada de la región del Istmo. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, una vez se tenga la zona para la reubicación de los militares, el complejo de Santa María Iscotel pasaría a ser un centro comercial, con la intención de generar una mayor derrame económica para el sector de la capital y urbes. Sin embargo, a decir del mando militar, aún no existe una propuesta clara para la reubicación, por lo que las negociaciones continúan su ruta con autoridades municipales. Los municipios más sonados son hasta el momento Santa María del Tule, San Pablo Villa de Mitla y Tlacolula de Matamoros, pero aún nada confirmado. Para MVM Televisión, Rafael Ventura.